La música venezolana 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 Realmente yo vengo de una familia muy humilde Y eso gracias a Dios me ha dado la visión completa de lo que es la vida A veces las personas que siempre lo han tenido todo No se pueden dar cuenta de que cuando no lo tienes nada Pues uno también es muy feliz Entonces bueno, yo creo que todo viene de eso La crianza He tratado de inculcar eso mucho a mis hijos Tanto a mi hijo Jonathan como a mi hija Estefanía Y siempre hemos sido personas que nos ha gustado compartir la vida Nunca he dejado que mi carrera musical interfiera en lo que es mi vida cotidiana Quiero hacer las mismas cosas que hace todo el mundo Sentir la misma satisfacción que tienen todas las personas cuando salen con sus hijos Y los ven jugando, disfrutando o jugando con la mascota Yo creo que es algo bien bonito Simplemente el hecho de llevar la música por dentro Pero también llevar lo que es el ser humano normal, común y corriente ¿Te imaginaste tener una ex Miss Venezuela? Una actriz famosa, un hijo famoso Manejarte en todos estos tiempos Y darte cuenta que sobre todas las cosas No solo conseguiste lo que cualquier hombre exteriormente puede soñar Un hijo artista querido por miles de fanáticas en toda América Y próximamente en todo el mundo con ese gran potencial que tiene Sino una mujer enviada por todos los hombres Tener la belleza de una mujer como ella Y darte cuenta que es mucho más que belleza Sino una gran familia que ha formado dentro del hogar por encima de la fama Sí, bueno, hemos tenido la gran suerte de conocernos Y de tener esta gran esposa que tengo Como es mi esposa Nesmaria Calero Es una mujer excepcional, súper buena cocinera, súper buena madre De verdad que muy sencilla Creo que eso fue lo que nos unió mucho a ambos Que ambos a pesar de tener mucha fama en el momento que nos conocimos Éramos personas que de verdad nos gustaba hacer lo que hace todo el mundo O sea, no estábamos con especie de caretas o fingiendo ser lo que no éramos Sino que disfrutábamos mucho siendo lo que vemos Creo que lo que te hablé justamente de venir a una familia humilde Tiene mucho que ver porque mi esposa también viene de una familia muy humilde Ha logrado lo que tiene a través de su propio esfuerzo Yo creo que eso es muy valuable Y creo que ha sido precisamente esto lo que ha dado este resultado De esta familia ya de 20 años de casados Que tenemos hijos tan maravillosos, bien criados, con buenos sentimientos Yo creo que eso viene por supuesto también gracias a nuestro Diosito Que nos ayuda a echar para adelante Y bueno, lo importante es dejar una huella muy bonita en este mundo Para mí es una gran emoción no solamente dejar mi música Sino también dejar a mi hijo Jonathan Molly Continuando o digamos dándole continuidad a este trabajo musical Vamos a invitarte a ver un video que realmente creo que fue un momento muy importante en tu día Veamos este video Quiero enseñarte que este sueño no es tan fácil como ver ¿Qué sentiste ese día cuando cantaste con tu hijo tan joven por primera vez? Bueno, fue una emoción muy grande Tú sabes que yo siempre he tratado de apoyarlo en su carrera Me acuerdo que en esa oportunidad me citaron a hacer Saba Sensacional Me dicen que canción quieres cantar Le digo bueno, quiero cantar un popurrí de mis éxitos Y también quiero cantar un tema que tengo con mi hijo Entonces al principio estaba, pero ese tema es conocido, no es conocido Pero le va a gustar porque estamos en una época decembrina Me permitieron hacerlo y bueno, fue todo un éxito Las niñas como ustedes pudieron ver estaban gritando como locas Entonces yo creo que eso fue un pequeño abrebocas de lo que iba a pasar con la carrera de mi hijo Y eso me dio muchísima alegría Luego verlo entrar en Salserín Yo lo llamaba todos los días, ¿cómo te fue hoy? O sea, sabes, estaba súper pendiente Hoy en día estoy más tranquilo, de verdad que Eres todo un profesional Y eso gracias a Dios lo he aprendido tanto de su madre como de mi persona Bueno, si sabes que automáticamente con esta entrevista estás participando ya Con el video que vamos a estrenar ahora En una de las categorías de los premios de audio control Y que quizás podamos contar con tu presencia si la gente vota por ti Puede estar con nosotros en la gran gala en abril del próximo año En los premios de audio control 2013 ¿Van a ser en qué ciudad esos premios? Buenísimo, vamos a estar en Maraví, mis amigos Saludos a mi gente de Maraví Bueno, mira, muchísimas gracias Verdad que es una sorpresa muy linda He tenido la oportunidad de entrenar con mi hijo en muchas tarimas Ojalá nos toque también ir por allá para disfrutar Padre e hijo nominados Hoy aseguras la pre-nominación Si logramos que la gente, que ya mismo vamos a pedir a toda la gente que vote por Miguel Molli Y por Jonathan Molli que ya están votando Imagínate tú y tu hijo en la nominación Ver quien gana y cantar a dúo allá en ese día Sería formidable Ante miles y miles de personas que totalmente gratis podrán disfrutar del talento de ustedes para ir Bueno, sería extraordinario A ver que me gustaría mucho No solamente por esa experiencia de cantar junto con él Sino también de reencontrarme con mi gente de Maraví Tengo de verdad una cantidad de tiempo importante Unos 10 años que no voy a ese sector específicamente de Ecuador Y va a ser muy lindo para mí poder cantar todas mis canciones, todos mis éxitos Para la gente que no me conoce aún o no se da cuenta de quién soy Le voy a cantar un pequeño bucurrí de mis canciones Vamos, 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 eso me gusta Dice así Bella, muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Yo por ti daría la vida Yo por ti podría morir Piénona pa' aquí, piénona pa' allá Esa piénona mi negra Si me tiene enamorado Yo conocí una morena Camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena Que yo no sabía qué hacer En algún rincón de mi alma Estoy preso por amar Quiéreme, vida, quiéreme No me digas no Sabes bien que me moro sí Por tener tu amor Y unas cuantas canciones más Es increíble Cómo nos cantas canciones Tras canciones, tras canciones Y me remontas a ese tiempo Donde todo el Ecuador bailaba, disfrutaba Vibraba con tu música Creo que todos los manaditas ahorita dicen ¡Wow! Estás con Miguel Moli Es él el que canta todas esas canciones Miguel, qué alegría Volverte a reencontrar después de tantos años Qué alegría que mi pueblo vuelva a sentir A ese Miguel Moli de corazón A ese hombre humilde, sencillo, trabajador, honesto Que a base de su arte, de ese canto De ese mantener esa voz intacta como lo has tenido Hoy nos puede brindar este gran trabajo Tu nuevo video que lo vamos a estrenar en estos momentos Y yo particularmente estoy muy honrado De contar desde hoy día con tu amistad Y espero que tú cuentes con la mía Realmente es un verdadero honor No solamente como artista Sino como ser humano, mi querido Miguel Gracias, bueno, de verdad quiero presentarles A través de tu programa Este nuevo video Esta es mi nueva canción Se llama Sé que volverás Es un tema escrito por mi hijo Jonathan Moli Compuesto por el señor Jean Paul el Increíble Es el mismo arreglista Que hizo la música del tema De Chino y Nacho el poeta Así que estamos Esta persona que está aquí frente a ustedes Con mucha experiencia Trabajando con estos muchachos Jóvenes pero muy talentosos Así que bueno, esta mezcla Espero les guste Y disfruten de este video Mamita Sé que volverás Te vas Te vas Sin saber si vuelvo a verte Y no hay más Esperanzas de tenerte Y no sé qué nos va a pasar Si yo estoy aquí Y tú allá Dudar Dudar Se ha vuelto la costumbre Pensar En que si no estás el mundo se me hunde Y quiero llorar Quiero despertar De este sueño Que me hace tanto mal Hay algo dentro en mi corazón Que me dice Que no sientas nunca preocupación Si el destino nos tempara Algo mucho mejor Entonces vete Que en el futuro Nos va a unir el amor Sé que volverás Sé que volverás Tarde o temprano Volveré a tener tu mano Poderé a sentirme amado Al tenerte a mi lado Sé que volverás Sé que volverás Nunca no dudes Hoy te quiero aclarar Que no voy a dejarte de amar Nunca dejaré de amarte Contar Los minutos y las horas y nada Ya no encuentro Ni tu sombra Y si me puedes escuchar Entiende que yo Te voy a esperar Hay algo dentro De mi corazón Que me dice Que no sientas nunca preocupación Si el destino Nos tempara Algo mucho mejor Entonces vete Que en el futuro Nos va a unir el amor Sé que volverás Sé que volverás Tarde o temprano Volveré a tener tu mano Volveré a sentirme amado Al tenerte a mi lado Sé que volverás Sé que volverás Nunca no dudes Hoy te quiero aclarar Que no voy a dejar de llamar Y no voy a dejar de llamar Volveré a sentirme amado Volveré a sentirme amado Al tenerte a mi lado Sé que volverás Sé que volverás Nunca no dudes Hoy te quiero aclarar Que no voy a dejarte de amar Solveré a sentirme amado No on 03 No por no 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 에도